de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios hermanos ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal a ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio entre ellos estuvimos también nosotros pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya hemos sido salvados con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con él nos ha reservado un sitio en el cielo así en todos los tiempos Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros en efecto ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe y esto no se debe a ustedes mismos sino que es un don de dios tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir porque somos hechura de dios creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que dios ha dispuesto que hagamos el señor nos hizo y somos suyos aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones el señor nos hizo y somos suyos sabed que el señor es dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño el señor nos hizo y somos suyos entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre el señor nos hizo y somos suyos el señor es bueno su misericordia es eterno su fidelidad por todas las edades el señor nos hizo y somos suyos del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo hallándose jesús en medio de una multitud un hombre le dijo maestro dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia pero jesús le contestó amigo que me ha puesto como juez en la distribución de herencias y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Después les propuso esta parábola, un hombre rico tuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? porque no tengo ya en donde almacenar la cosecha, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quiénes serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que acumula riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios.